Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo, bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el primer libro de las crónicas, el capítulo 20, versículo 4 y versículo 7 dicen lo siguiente. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y sibecae, usatita, mató a Zipay de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Mira lo que dice ahora el versículo 7. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Sabes? Aquí aparece una descripción de la victoria sobre los gigantes filisteos. Y esto muestra que Israel podía matar gigantes incluso sin David. Sibecae, el Hanam, Jonatán. Estos hombres realizaron hazañas heroicas cuando David ya había dejado de luchar contra gigantes. Entonces, recuerda, Dios continuará levantando líderes cuando los líderes de la generación anterior tal vez desaparezcan de escena. Ahora, tenemos que recordar algo importante. El legado de David radica no solo en lo que logró, sino en lo que dejó atrás. Un pueblo preparado para la victoria. Los triunfos de David fueron significativos no solamente para él, sino también para otros que aprendieron la victoria a través de su enseñanza y ejemplo. ¿Sabes? Esto debe llevarnos a pensar lo siguiente. ¿Cuántas veces tú también estás dejando un gran legado de enseñanza a través de tu ejemplo, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus nietos? ¿Cuál es el gigante que tal vez ahora necesitas vencer? Pide la ayuda a Dios porque Él te dará la victoria. El texto bíblico también nos habla acerca de un resumen de las victorias sobre los gigantes filisteos. ¿Verdad? El texto bíblico dice, estos eran descendientes de los gigantes de Gath, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. ¿Sabes? Los guerreros filisteos también son llamados refahitas en algunos lugares de la Biblia. Descendientes de Rafa, ¿verdad? Que eran uno de los grupos preisraelitas en Canaán. Eran famosos por su tamaño, eran gigantes. Ahora tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El texto bíblico dice, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Parte de la idea es que David está conquistando enemigos ahora para que sea mejor para Salomón en el futuro. Recuerda, nuestra victoria actual no solo es buena para nosotros ahora, sino que transmite algo importante a la próxima generación. ¿Cuáles son los gigantes que necesitas vencer? ¿Cuáles son los gigantes que ya venciste? ¿Cuántas veces, a través de tu ejemplo, has inspirado la vida de muchos? Hoy es un buen momento para que recuerdes que la victoria está en Jesús. No importa el gigante que se presente delante de ti. Tal vez el gigante que tienes que vencer ahora sea el orgullo. Tal vez el gigante que te está obstruyendo a avanzar sea tal vez algún mal hábito. Hoy es un buen momento para recordar que en Jesús la victoria está asegurada. Quiero hacer una oración por ti y por tu familia. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. En todo momento somos reavivados por ella. Quiero pedirte por la persona que está del otro lado, Señor, de la radio, de la pantalla, escuchando, Señor, esta breve meditación. Yo no sé por lo que está atravesando esta persona, pero que puedas recordar que solamente en ti hay victoria. Que si esta persona, Señor, en cada momento te busca, se arrepiente, puede encontrar paz verdadera en ti. Que recuerde que hay un verdadero plan de salvación descrito en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en este plan de salvación, la vida de él, la vida de ella, Señor, es valioso, valiosa ante tus ojos. Oro mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Amén. 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 Gracias.